Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Llega el domingo y con él nuestro repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos 7 días. Y entre las noticias del día de hoy, acaba de destacar las novedades alrededor de los próximos Pokémon Escarlate y Púrpura, la llegada de un excelente juego de estrategia de PSP de la mano de Square Enix, más aventuras de Sherlock Holmes o un nuevo juego de Neo Geo Pocket que se une al catálogo de la híbrida. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Hoy comenzamos nuestro Nintendo Direct con una interesante novedad, que en esta ocasión no llega a Switch, sino a la mismísima Game Boy. Pixel Heart, el editor detrás de títulos como Guns of Mercy y Liberated, nos presenta Lost Terminal, un juego de plataformas ambientado en el inframundo con 10 niveles, diversos modos de juego y un inconfundible ambiente a retro. Eso sí, si quieren hacerse con él, dense prisa, porque el juego ya está disponible para su reserva y contará con una tirada de tan solo 500 cartuchos que comenzarán a enviarse a lo largo del tercer trimestre del presente año. Calme, es un videojuego de aventuras y exploración de ciudades en Acándida. Acantilados, que está siendo desarrollado por Nonohara Works y que estará disponible para Nintendo Switch en 2024. Todavía falta bastante. Según podemos leer en la página web oficial dedicada a este peculiar videojuego, la historia de Calme tiene su punto de partida en un pequeño pueblo que le da nombre al juego. En el fondo del acantilado de dicha ciudad está el horizonte de un mar de nubes que nunca se despeja. Por encima de los acantilados hay una neblina que se aleja en la distancia y en este pueblo hay pescadores de mar de nubes que se ganan la vida capturando criaturas. Y esta es su historia. Hoco Life es un simulador de vida que se estrenó en acceso anticipado en Steam en junio del pasado año, únicamente en PC, pero que ahora ha confirmado su fecha de lanzamiento definitiva en Nintendo Switch, 27 de septiembre de 2022. Como podemos ver en este tráiler, el juego nos invita a personalizar y gestar nuestra propia comunidad, con minijuegos, aldeanos y vecinos amigables y una herramienta de diseño dirigida a crear un entorno encantador, cultivando, decorando y expandiéndonos. Durante el Pokémon Presents del pasado miércoles se desveló el nombre de la región del juego de Pokémon Escarlata y Púrpura, que está inspirada en España, se llamará Paldea. Además, se ha confirmado el rumor de que los legendarios se transforman en vehículos con los que podremos explorar el mapa por tierra, mar y aire. También se han presentado nuevas criaturas como Cetitán y Fidog, y la forma regional de Wooper. Por último, hemos podido ver un nuevo fenómeno que modifica la apariencia de los Pokémon. Se llama Teracristalización, y además de cambiar el diseño, también potencia sus ataques e incluso puede cambiar el tipo de algunos Pokémon. La cultura rica. El Pokémon. Y la gente. SNK lo ha vuelto a hacer, y sin mediar ningún tipo de anuncio, ha estrenado en la show un nuevo juego de Ojeo Pocket Color. Y este es nada más y nada menos que Mega Man Battle and Fighters, una espectacular adaptación de la recreativa que viese la luz en el ya lejano año 2000. Nuestro objetivo no será otro que el de vencer a todos los enemigos finales de las entregas de Mega Man, de la 1 a la 7. Por supuesto, podemos manejar al propio Mega Man y a otros personajes muy diferenciados, como Protoman, Bass o Duo. Yooks fue el estudio encargado de desarrollar los videojuegos de la saga WWE 2K hasta el año 2019, año en el que se separó de 2K Games y Visual Concepts cogió las riendas de la franquicia. Un año después, la desarrolladora anunció que comenzaría a trabajar en su propio juego de wrestling, y hace unos meses se confirmó que el nombre de esta nueva saga será AEW Fight Forever, y ahora se ha desvelado que THQ Nordic la editará para todas las plataformas, incluyendo Nintendo Switch. En lo que desarrollo se refiere, en lugar de los combates de la WWE, AEW Fight Forever se basa en la All Elite Wrestling y sus programas Rampage y Dynamite, donde leyendas de esta disciplina se enfrentan semanalmente junto a nuevas promesas. El juego adaptará esta competición con varios modos de juego, combates individuales, por equipos, a 3, a 4, en escalera, de casinos, con caídas siempre válidas, sin luz, con muertes por explosión, con alambres de espinos, multijugador cooperativo en línea, etc. Incluirá un modo carrera, minijuegos y desafíos tanto diarios como semanales. Dos supervivientes viajan en busca de respuestas a los misterios del pasado y para encontrar el camino de vuelta a casa en Voyage, una aventura disponible en Nintendo Switch a partir del próximo 12 de agosto. Sus viajes, los cuales podemos emprender, tanto en solitario como en modo cooperativo, incluirán numerosos obstáculos que detendrán y dificultarán nuestra capacidad para avanzar. Por cierto, el juego está disponible en Steam desde 2019, donde acumula un 86% de reseñas positivas. Tactics Over Reborn ha sido anunciado oficialmente por Square Enix después de que la compañía registrase el videojuego a principios de abril de este mismo año y que se filtrasen ciertas imágenes y detalles a finales del pasado mes de julio. El videojuego se pondrá a la venta el próximo 11 de noviembre y se tratará de una puesta al día del clásico título de rol y estrategia lanzado originalmente para PSP. Como mayor novedad, esta revisión estará traducida al español, a diferencia de la versión para la portátil de Sony que yo tengo, siendo esta la primera vez que se traduce un juego de la saga en nuestro idioma. Además, contará con una serie de mejoras en la imagen, en el sonido y en el diseño del juego. Todos los personajes y fondos han sido recreados en alta definición para la ocasión sin sacrificar su enorme nivel de detalle original. No es nuestro espíritu, ni nuestro deseo de la justicia. Step forward and meet your fate, Dolce. Don't be too blandly. Let our steel sing. Till I wait to hear how you would deliver us. They ask for a stern hand to rule them. What good are kinsmen who won't lift arms for our cause? They're as good as dead. Too many died today. The future of our people depends on it. There is blood. El estudio ucraniano Frogwares ha anunciado un remake de Sherlock Holmes de Awaken It, la tercera entrega de la serie protagonizada por el detective, donde la obra de Lovecraft está además muy presente. Y no se tratará de una remasterización ni nada parecido, sino de un videojuego hecho desde cero y reescrito para la ocasión con el objetivo de servir de continuación a Sherlock Holmes Chapter 1. El juego nos cuenta como los investigadores caen envueltos en una red de conspiraciones de un extraño oculto al mito de Tulu, que trata de hacer realidad una antigua profecía desencadenando una aventura que hará viajar a Holmes y Watson desde la Londres victoriana a una sala de psiquiatría en Suiza, los pantanos de Nuevo Orleans y las tierras altas de Escocia, mientras intentan detener a este grupo de lunáticos y tratan de discernir qué es realidad y qué es ficción. The Rumble Fish es un juego de lucha 2D que llegó a los salones cerca de nipones en 2004. Tuvo una secuela en 2005 que introdujo nuevas mecánicas de juego y personajes, consiguiendo cierta popularidad gracias a sus elegantes gráficos en 2D, personajes con carisma y una jugabilidad cargada de grandes dosis de estrategia. Esta segunda parte se convirtió en un clásico de culto, pero nunca salió de los recreativos japoneses, al menos hasta ahora, dado que una adaptación a Nintendo Switch ha sido programada para el próximo invierno, incluyendo modo gráfico 16-9, modo práctica y juego online con Rollbat Dead Code. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy, un repaso de los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like o un comentario. ¡Hasta la próxima!